Lo número uno de la ciudad de Clodovia La manito suave arriba de todos, a ver Todos Clodovia le ponemos ritmo a la noche Ritos de cumbia, porritos ellos Vamos a cantar, a ver Con tus cientos de fraudarte Y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejar de No lo puedo remediar Tú te quedas tan callada Tú te explicas la razón Y te sientes por mi culpa despreciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me marcho ya Por tu bien hacer dejar de quererme Tienes que olvidar Para que fingir cariño Que no te dé Porque mi destino está ya marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Sigue, 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 sigue Arriba la palma, la palma, la palma, la palma a todos Lo canta, lo canta, lo canta Mi chica está nitida Nitida, nitida, nitida Mi chica está nitida, nitida, nitida Para caminar se mueve Como una estrella de cine Siempre púntale las citas Le gusta pasear conmigo Está nitida, nitida, nitida Mi chica está nitida, nitida Sigue, sigue, sigue Me gusta cuando me miran Con tus ojos inocentes Me dicen cosas bonitas Y a veces me da besitos Ah, nitida, nitida, nitida Mi chica está nitida, nitida, nitida Arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma Los hinchos de Boca Si no palmas Los hinchos de River Los fanáticos de los Boni Pal, 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 pal Ritmo de Cumbia, Maestro Rump, rupe Y la palma de todo Rival, pal, pal Mariposa traicionera Canta, pero mira, a ver Dice Eres como una mariposa Vuela si te puedo salvar de boca en boca O así ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata, pero lo libera Vivo muriendo prisionero A ver Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vuela de flor en flor Seducendo a los pístilos Que vuela cerca del sol Ya que sientas lo que es dolor Va, ahí va Vuela comida de los boiles ¡Riso, rico! ¡Rupe, rupe! Seguimos enganchando Seguimos enganchando Hacemos palma todos A ver Palmas, palmas, palmas Arriba las palmas La gente de Bogaram Arriba las palmas, vamos Gente de Ternal La gente de Tucumán Buenos Aires Santiago La Banda La gente de Chilecito que vino también La Aurora por supuesto también los amigos Dos mujeres y un camino se llama esta canción Cuando quiera maestro Dos mujeres, un camino Es el destino que ahora tiene para mí La vida, son dos penas Que me matan Y desde el fondo de mi alma brotan Y de corazones que sangran de heridas Porque no pueden amarse Y lloran Que difícil mi destino Me atormenta porque ya las dos las quiero Conmigo En mi pecho estoy metida Y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo Extraño a la otra Las dos son mi vida Dos mujeres, un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Por Dios bendecido Dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Dímelo Dios Que voy a hacer Que voy a hacer Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! Y más aplauso para el sentimiento de Santiago del Estero Para los bonis, por supuesto Y más aplauso para el sentimiento de Santiago del Estero Y más aplauso para el sentimiento de Santiago del Estero